Por supuesto, por supuesto, es convencidísimo. ¡Qué bueno! ¿Y me puedes decir por qué? ¿Por qué? Porque soy bueno, porque amo. Yo intento ser buena persona, creo que lo soy, sí, y lo intento. Todavía no tengo certeza. Creo que si yo voy al cielo, tenemos que pasar por algún juicio. No digo cielo, digo por algún juicio tenemos que pasar. Sí, sí. Hay un juicio, tendría que pasar por un juicio. Y perfecto, no somos nadie. Ya que hay un cielo, ¿tú crees que vas al cielo? ¿Yo? Bueno, yo así, a mi parecer, creo que ya me he ganado el cielo ya hace mucho tiempo. Te lo ganaste el cielo. ¿Cómo? Hombre, con mis acciones, mi manera de ser. Tengo mi carácter, por eso no es suficientemente para decir que no voy al cielo, pero... Bueno, sabemos que la meta es una conversión genuina. Y sabemos que tenemos que dirigir nuestras flechas hacia el corazón. Ahora, ¿cómo vamos a llevar la gente a Cristo? ¿Qué herramientas usamos para que ellos vengan a Cristo? Gálatas 3.24 dice, De manera que la ley ha sido nuestro hallo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Nuestra meta es llevar la gente a Cristo. ¿Por qué? Porque tienen mucho pecado. Y si les llevamos a Cristo, pueden recibir perdón. Y si reciben perdón, serán inocentes en el día del juicio. Ahora, ¿cómo podemos llevar la gente a Cristo? Pues Gálatas dice que la ley ha sido nuestra guía. La ley ha sido nuestro maestro para llevarnos a Cristo. La mejor forma de llevar las personas a Cristo es a través de la ley. ¿Y tú los cumples todos? ¿Cumplirlos? Procuro. Procuro. Bueno, siempre es bueno uno procurar guardarlos, pero alguno falla o no. No se trata de culpado de inocentes, se trata de... Yo he sido bueno como persona. Como persona, pero... Si he cometido errores, claro que he cometido errores, como todos los demás. Si la meta es el arrepentimiento, y si la ley es nuestro maestro para llevarnos a Cristo para recibir perdón, tenemos un grave problema. La mayoría de las personas ni siquiera reconocen que necesitan perdón. Piensan que son buenísimas personas. Si él saca su ley ese día y dice, no mentirás, ¿tú qué contestarás? ¿Te confesarás culpable o inocente a esa ley? Yo culpable no, no soy culpable. De mentir, nunca has mentido. Yo miento muy poco, muy poco. Pero eso es mentir, ¿no? Digamos que si hay dos tipos de pecados, los veniales y los, no sé, el nombre de los otros, ¿no? Que hago pequeñito pecado, no grande pecado. Por ejemplo, si voy al médico para una revisión anual y me siento perfectamente bien, el doctor me hace unas pruebas, me hace una radiografía, una prueba de sangre, y a los cuatro días me llama y dice, Jacob, ya tengo los resultados. Digo, ¿cómo están los resultados? Dice, algunas cosas bien, pero mira, tienes un grave problema. ¿Qué? Tienes cáncer. ¿Cáncer? Pero me siento perfectamente bien. Sí, pero los resultados dicen, cáncer. Es más, solo tienes un mes para vivir. ¡Ay! ¿Pero qué hago? No hay una solución, no tienes una medicación que me puede ayudar. Y el médico dice, sí, tenemos una solución. Pues de igual manera, nosotros cuando evangelizamos a una persona que no se siente mal de nada, no reconoce su pecado, no se siente convicción de pecado, les tenemos que mostrar la ley. Y cuando le mostramos la ley, son los resultados del examen. Y ellos dicen, anda, ¿qué? ¿Soy culpable? Digo, sí, eres culpable. O sea que en el día de juicio, Dios no me va a dejar entrar en el cielo. Digo, no. ¡Ay! ¿Qué solución hay? ¿No hay alguna salida? ¿Quién me puede ayudar? Digo, sí, hay una salida. Alguien sí te puede ayudar. Esa persona se llama Cristo Jesús. Ahí es cuando entras con la perla de Cristo. La herramienta, la ley y la gracia es lo que podemos usar para llevar a las personas a Cristo. La ley nos lleva a Cristo. Luego ofrecemos a Cristo su gracia, su perdón y la persona puede experimentar una conversión genuina. Un mandamiento. Amar a Dios sobre todas las cosas. Muy bien. ¿Algún otro? Me lo sé casi todo, pero vamos, que estoy nerviosa y no puedo hablar ahorita. ¿Qué piensas que hay después de la muerte? La resurrección, ¿no? Lo que está escrito, yo no pienso, sino por la Biblia, ¿no? Que se dice, ¿no? Que está la resurrección, ¿no? De la forma que lo decimos, infierno y cielo, pues no lo... Bueno, de cielo, pues que debe haber un lugar que vamos a estar bien, felices, contentos, pero de que tampoco, digamos, así como lo pintamos, que el infierno es el lago de fuego y todas esas cosas. Yo no creo que esas cosas así, ¿no? Pero de que sí existe el infierno y el cielo, sí. Ya que hay un cielo, ¿tú crees que vas al cielo? Yo. Bueno, yo así, a mi parecer... Creo que ya me he ganado el cielo ya hace mucho tiempo. Te lo ganaste el cielo. ¿Cómo? Hombre, con mis acciones, mi manera de ser. Tengo mi carácter, pero eso no es suficientemente para decir que no voy al cielo, pero... Ha hecho muchas cosas, me parece. Se presenta a Dios y te saca la ley y te dice, Minusca, ¿has robado alguna vez? ¿Tú cómo te confesarías, culpable o inocente? Pero yo creo que él no te va a decir, has robado alguna vez. Él va a saber, él sabe lo que ha robado. Claro que lo sabemos, pero imagínate, es una... Como perdonó a este que estuvo sacrificado al lado de él, que fue, ¿cómo se llama este? ¿Cómo se llama este? El que está sacrificado al lado de él, el ladrón este que era bueno y malo. Pero, pues, él lo perdonó, ¿no? O sea, no le perdonó. Quiso que, o sea, no le hizo caso. Yo pienso que en el momento dado, él va a perdonar a todos. Yo creo que sí. Sí. ¿Conduzas coche? No. Imagínate que tú lo conduces una vez y siempre, toda tu vida, has sido genial. Conductor increíble. Pero un día te pasas una luz roja y está la policía y te detiene. Entonces, tú le dices, ¡ay, lo siento! Yo siempre he sido muy buena conductora, solo hoy se me pasó. ¿Tú crees que te va a perdonar la multa? No. No, no. Te la pasaste y te va a poner una multa. La realidad es que cuando nos presentemos delante de Dios, no hay uno solo que diga, fui perfecto. Todos hemos cometido pecado, todos. Es que no hay uno solo. Entonces, delante de Dios, la regla de la bondad, porque dice, yo soy bueno. Pero la regla de la bondad es cumplir la ley. Toda. Entonces, si no la hemos cumplido, al presentarnos delante de Dios, siento decirte que seremos juzgados. Culpables. ¿Y tú sabes a dónde van los culpables? Al fuego. Al infierno. Hay una forma de ir al cielo, se llama Jesucristo. ¿Sabes? Él pagó el precio que tú y yo merecíamos pagar. Lo pagó. Hasta la última gota de sangre. Él no merecía pagar ese precio. Él era perfecto, pero tomó tu lugar y el mío. ¿Y sabes? Él te dice, yo quiero que vengas al cielo conmigo. Pero la única forma es arrepintiéndonos. Genuinamente. Diciendo, Jesús, perdóname. Perdona mis pecados. De corazón. Correcto. Entonces, ¿cómo podemos ir al cielo? Sí se puede. Y además estar seguro que vas al cielo. Lo único es pídele perdón en tu corazón. Dile, me arrepiento. Me arrepiento. Y cuando le pides perdón, como él es un caballero, lo invitas a entrar en tu vida. Y Jesucristo te dará la entrada al cielo. Pero dos cosas. Arrepintiéndose en serio. No estoy hablando de una iglesia, ¿vale? No estoy hablando de ir y darse golpes de pecho. Estoy hablando de arrepentirse en serio. Y decirle, entra en mi vida y llévame al cielo. Hablar contigo, yo sé que he dejado lo mejor que yo he tenido. Pero ahora yo quisiera, oh Jesús, hablar contigo y pedirte me perdones. Me arrepiento de corazón.